Bien, conozcamos a Johanna, una estudiante del Glendale Community College que siempre supo que quería ser la primera de su familia en graduarse de la universidad. Como no es de esperar, Johanna empezó pronto mediante el programa ACE, Achieving a College Education. Ella va a compartir la clave de su éxito como estudiante de secundaria que toma clases universitarias. ¡Adelante, Johanna! Gracias, Lorena. Desde pequeña, mi madre siempre me decía que ella quería seguir estudiando, pero no podía por su situación económica. Debido a eso, siempre supe que yo quería ser la primera de mi familia a ir a la universidad. Lo que me ayudó a lograr esta meta fue el programa ACE. El programa ACE hace posible completar la secundaria y el primer año de universidad a la misma vez. Una de las cosas más difíciles fue encontrar las clases correctas para mí, pero afortunadamente Glendale Community College me brindó asistencia con excelentes asesores académicos y hasta tutores en línea. Gracias a su asesoría, yo pude navegar el sistema educativo y me di cuenta que Glendale Community College no solo te ayuda a tener una mejor educación en tu campo de elección, pero también te brinda una comunidad donde puedes crecer como persona. Glendale Community College tiene todo tipo de recursos para ayudarte a sobresalir atendiendo en persona o en línea. El campus también es bellísimo. Es un perfecto lugar para estudiar y hasta puedes tomarte un cafecito en Starbucks dentro de la sala de estudiantes. Cualquier sea la razón que atiendas a Glendale Community College, no tengo ni la menor duda que te ayudarán y te guiarán como lo hicieron conmigo y muchos otros. Regresamos contigo Lorena. Fenomenal Joana, tu deseo de ir a la universidad y obtener la educación que se le negó a tu madre es poderoso. Has aprovechado la oportunidad que ofrece el programa ACE y la ayuda del personal de GCC para encontrar el éxito académico. Gracias un millón por compartir. ¡Suscríbete al canal!